Recuerdan este video jajajaja Mi mamá es super fan tuya Estoy esperando a que llegue Donato Eres mi vecino Tengo de vecino a Donato, pindija Pues adivinen qué Mi mamá no sabía que lo iba a volver a ver Chicos, estoy con Donato y mi mamá no sabe que está aquí Así que vamos a darle una sorpresita a mi mamá ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Mami, que tengo una super sorpresa Mira quién está enfrente de ti ¡Mamá, andas de chapulina! Fernanda, tranquila, tranquila No, tranquila Hasta le agarraste su bracito Tranquila No, mamá Fer, yo te lo estoy apartando Te lo estoy cuidando Es para ti Ah, me lo estás cuidando Sí, que no ves que hay mucha lagartona Yo te lo cuido, yo te lo aparto Te regalo algo, regalo ¿Es eso para mí? Sí, claro, está para que quieras ¿De veras? De verdad ¿De veras son para mí? Claro, yo miento Ay, vecino, gracias De nada Gracias, vecino No, no no existe No tengo nada